Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos el servicio cantando el himno 382. Leeré el primer verso. Tu herencia cuál será, imagen fiel de Dios. ¿Cuál es del Padre el plan nacido de su amor? Himno número 382. ¿Cuál es el Padre el plan nacido de su amor? 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 Leeré de las Escrituras Juan Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabá, ¿por qué llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oremos a continuación por la congregación primero en silencio, y después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo también leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre Nuestro, que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga, tu reino, tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro, de cada día, danoslo hoy. Danos gracias para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo, y es todo. Cantemos el himno 288, leeré el primer verso. Soy el camino, la verdad, venid a mí, pues vida doy. Angosto el sendero es, que lleva a la salvación. Anula la oscuridad, y con el bien, vence al error. Himno 288. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi pobre corazón Inquieto está Por esta vida Voy buscando paz Más solo tú, Señor La paz me puede estar Cerca de ti, Señor Yo quiero estar Pasos inciertos Los dos El sol se va Mas si contigo estoy No temo ya Hymnos de gratitud Alegre cantaré Y fiel a ti, Señor Siempre seré Día Mi amor Y fiel a ti, Señor Y fiel a ti, Señor Y fiel a ti, Señor ¡Suscríbete al canal! 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 y en la casa de Jehová moraré por largos días. Segunda Reyes Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunen y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí mesa, cama, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo Aguihese, su criado, llama a esta Tsunamita. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y así respondió, He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, El año que viene, por este tiempo, abrazarás a un hijo. Y ella dijo, No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa, la conciencia del amor, moraré por largos días. Los logros espirituales abren la puerta a una comprensión más elevada de la vida divina. La sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor que constituyen la deidad son reflejados por su creación. Y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades de la ciencia, veremos esta semejanza y reflejo verdaderos en todas partes. El hombre y la mujer coexistentes y eternos con Dios reflejan para siempre en cualidades glorificadas al infinito Padre y Madre Dios. Todo lo que refleja la mente, la vida, la verdad y el amor es concebido y dado a luz espiritualmente. Pero la declaración de que el hombre es concebido y desarrollado tanto espiritual como materialmente o tanto por Dios como por el hombre contradice esta verdad eterna. Toda la vanidad de las épocas jamás puede hacer que ambos contrarios sean verídicos. La ciencia divina pone el hacha a la raíz de la ilusión de que la vida o la mente es formada por el cuerpo o que está en él y la ciencia finalmente destruirá esta ilusión mediante la destrucción por sí mismo de todo error y mediante la comprensión bendita de la ciencia de la vida. Liberemos de la creencia de que el hombre está separado de Dios y obedezcamos solamente al principio divino, la vida y el amor. He aquí el gran punto de partida para todo crecimiento espiritual verdadero. Sección 3 Segunda de Reyes Y el niño creció pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores y dijo a su padre ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado ¡Llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos dijo a su criado Jessy ¡He aquí la Tsunamita! Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo ¡Bien! Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies y dijo la madre del niño ¡Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré! Él entonces se levantó y la siguió y venido Eliseo a la casa ¡He aquí que el niño estaba muerto! tendido sobre su cama Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos entonces llamó a Jessy y le dijo ¡Llama a esta Tsunamita! y él la llamó y entrando ella le dijo ¡Toma a tu hijo! Salmos ¡Cuán precioso Dios es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz ¿Envía Dios la enfermedad dando a la madre un hijo por el breve espacio de unos pocos años y luego quitándoselo por medio de la muerte? ¿Puede haber nacimiento o muerte para el hombre la imagen y semejanza espiritual de Dios? En lugar de enviar la enfermedad y la muerte Dios las destruye y saca a luz la inmortalidad En la ciencia el hombre es linaje del espíritu lo bello lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia Su origen no está como el de los mortales en el instinto bruto ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia El espíritu es su fuente primitiva y última del ser Dios es su padre y la vida es la ley de su ser A veces somos llevados a creer que la oscuridad es tan real como la luz pero la ciencia afirma que la oscuridad es solo un sentido mortal de la ausencia de la luz a cuya llegada la oscuridad pierde la apariencia de realidad Así el pecado y el pesar la enfermedad y la muerte son la supuesta ausencia de la vida Dios y huyen como fantasmas del error ante la verdad y el amor La autora ha sanado enfermedades orgánicas incurables y devuelto la vida y la salud a los moribundos por medio de la comprensión de que Dios es la única vida Es un pecador es un pecado creer que algo pueda dominar la vida omnipotente y eterna y esta vida tiene que ser sacada a luz mediante la comprensión de que no hay muerte así como mediante otras gracias del espíritu Debemos empezar sin embargo con las demostraciones más simples de control y cuanto más pronto empecemos mejor Toda ley de la materia o del cuerpo que se supone gobierna al hombre es anulada y derrogada por la ley de la vida Dios Sección 4 Mateo Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Lucas Él iba a la ciudad que se llama Naim e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad es aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el férreto y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo Dios la vida la verdad y el amor hacen al hombre impercedero Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración para que pudiéramos comprender como este principio divino sana a los enfermos echa fuera el error y triunfa sobre la muerte si dedujéramos todas nuestras concepciones acerca del hombre por lo que se ve entre la cuna y la tumba la felicidad y la bondad no tendrían morada en el hombre y los gusanos lo despojarían de la carne pero Pablo escribe la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte el Cristo era el espíritu al que Jesús aludió en sus propias declaraciones yo soy el camino y la verdad y la vida yo y el padre uno somos este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina la santidad que lo animaba la verdad la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado la enfermedad y la muerte su misión fue revelar la ciencia del ser celestial comprobar lo que Dios es y lo que él hace por el hombre toma conciencia por un solo momento de que la vida y la inteligencia son puramente espirituales ni están en la materia ni son de ella y el cuerpo entonces no proferirá ninguna queja si estás sufriendo por una creencia en la enfermedad repentinamente te encontrarás bien el pesar se convierte en gozo cuando el cuerpo es controlado por la vida la verdad y el amor espirituales sección 5 primera corintios no erréis dónde está o muerte tu aguijón dónde o sepulcro tu victoria efesios despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Juan estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida primera Juan el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su hijo Jesucristo Jesús sabía que el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha no existe una asociación actual ni eterna entre el error y la verdad entre la carne y el espíritu Dios es tan incapaz de producir el pecado la enfermedad y la muerte como de experimentar estos errores como es posible entonces que él haya creado al hombre para que estuviera sujeto a este trío de errores el hombre que está hecho a la semejanza divina un criminal con quien experimentaron ciertos estudiantes ingleses imaginó que se estaba desangrando y murió debido a esa creencia cuando era solo un hilo de agua tibia lo que corría por su brazo si hubiera sabido que su sentido de que se desangraba era una ilusión se hubiera elevado por encima de la creencia falsa que la desesperanza inválida al examinar el tinte de su sangre en un pañuelo de Batista piense en el experimento de esos jóvenes quienes causaron la muerte de un hombre cuando ni una gota de su sangre fue derramada entonces que aprenda la declaración opuesta acerca de la vida como es enseñada en la ciencia cristiana y comprenderá que no se está muriendo debido al estado de su sangre sino que está sufriendo por su creencia de que la sangre está destruyendo su vida cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir la vida y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad mediante la muerte esta comprensión hará despertar a una renovación de vida la renuncia a toda fe en la muerte y también al temor a su aguijón elevaría elevaría el estándar de salud y de moral muy por encima de su elevación presente y nos capacitaría para mantener en alto el estandarte del cristianismo con una fe inquebrentable en Dios en la vida eterna en la ciencia todo el ser es eterno espiritual perfecto armonioso y en toda acción deja que el modelo perfecto esté presente en tus pensamientos en lugar de su opuesto desmoralizado esta espiritualización del pensamiento deja entrar la luz y trae la mente divina la vida no la muerte a tu conciencia sección 6 Santiago bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha pronunciado a los que le aman romanos porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte primera corintios gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo Judas conservaos en el amor del Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna la ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida la sustancia y la inteligencia y la multitud de errores que emanan de tales creencias no dejes que ni el temor ni la duda ensombrezcan tu claro sentido y calma confianza de que el reconocimiento de la vida armoniosa como la vida es eternamente puede destruir cualquier sentido doloroso o cualquier creencia acerca de aquello que no es la vida deja que la ciencia cristiana en vez del sentido corporal apoye tu comprensión del ser y esta comprensión sustituirá el error por la verdad reemplazará la mortalidad con la inmortalidad y silenciará la discordancia con la armonía que la discordancia cualquiera sea su nombre y naturaleza no se oiga más y que el sentido armonioso y verdadero de la vida y del ser tome posesión de la conciencia humana durante el ofertorio en las iglesias se puede hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web thirdchurchnyc.com un saludo Amén. Amén. Cantaremos ahora el himno número 81. Leeré el primer verso. Dios está conmigo, siempre me protege con amor. Su sendero claro brilla con su gloria eternal. Él me guía, su camino sigo yo. Igno 81. Amén. 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 correlativo de las escrituras según primera de Juan. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Amén. 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 Amén.